En las arenas Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del Pajonal, y animando a la luz de 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 la luz. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.